Arranca, arranca, arranca mi camión Que bien se escucha, se escucha este motor Que pinta, que torque, que buena combustión Esta es mi nave, mi bestia, mi camión Nada se resiste a este mión carrollador Todos miran y suspiran al paso del patrón Levanto lo que puedo, tengo todo el confort Todo dicho que camina va a parar a mi camión Que si será nena o será varón Si quieres saberlo, subite a mi camión Que si será nena o será varón Si quieres saberlo, subite a mi camión No me apures que yo sigo el consejo del doctor Más vale pata en freno que dos en el cajón Si venís chupado leyendo este camión Seguro buscas esto que guardo en el pantalón Un consejo te regalo si quieres comer mejor Donde veas mil camiones encontraré en el parador Este miónca deja huella, deja imagen, deja olor Si subís a mi camión, deja olor Si subís a mi camión, sentirás este motor Que si será nena o será varón Si querés saberlo, subite a mi camión Que si será nena o será varón Si querés saberlo, subite a mi camión Que si será nena o será varón Si querés saberlo, subite a mi camión Si querés saberlo, subite a mi camión Che, es un violín Tuena lindo, sí Lo mejor que hizo mi vieja Es el pibe que maneja Es el pibe que maneja